Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo hacer un mini cañón casero. Para ello usaremos unas tijeras, una pajita para beber, dos brochetas de madera de las finitas, una pistola de silicona, palitos de helado, dos trocitos de papel albal y cuatro tapones de botella, dos pequeños y dos grandes. El primer paso, como siempre, es muy sencillo. Haremos un pequeño agujero en los dos tapones de botella grandes. Luego de hacer los agujeros, tenemos que atravesarlos, como ves en pantalla, con la brocheta. Hacemos el agujero hasta que entre y con cuidado, poquito a poco, para que la brocheta no se rompa, vamos colocando la rueda. El siguiente paso será cortar un trocito de pajita de aproximadamente unos 5 centímetros o unos 6 centímetros y pegarlo al extremo que acabamos de hacer. Ahora solamente nos queda con el otro tapón que hemos agujereado, introducirlo por el otro extremo y llevarlo hasta el otro extremo de la pajita que ves de color verde. Con ayuda de la mano, pues partimos el trocito de brocheta sobrante y ya tenemos prácticamente lo que va a ser el eje de nuestro carrito lanzacohetes. Cortamos el sobrante de la brocheta con unas tijeras y ya prácticamente lo tenemos terminado. Haremos exactamente el mismo proceso con los tapones más pequeñitos. Tenemos que hacer el segundo eje que va a tener las ruedas delanteras o traseras de lo que va a ser nuestro carrito. Es exactamente lo mismo, metemos la brocheta, la pajita y recortamos los extremos y ya está. Ya tenemos nuestro eje pequeño. El siguiente paso será con uno de los palitos de lado, ponemos un poquito de silicona caliente y lo pegamos justo en el centro de lo que es el eje de las ruedas grandes. Y en el otro extremo, pues nada, lo mismo, pero esta vez con el eje pequeño. Ahora, cogemos otro trocito de palito de madera y le cortamos uno de los extremos. Ponemos un poquito de silicona caliente en uno de los ejes, puede ser el pequeño o el grande, yo he querido usar el grande y lo pegamos. Lo dejamos secar y le cortamos la punta de arriba. Se la hemos cortado pues para poder poner un poquito de silicona caliente y que sea más fácil pues hacer este pequeño triángulo que hemos hecho. Ahora le quitamos los extremos a otro de los palitos de madera de lado y se lo vamos a pegar justo al medio, más o menos, en el soporte que hemos hecho a nuestro carrito lanzacohetes. Esto va a ser el soporte que va a sustentar los cohetes. Para hacer los cohetes, un trocito de brocheta, le enrollamos un poco de papel al bal y nada, lo sacamos un poquito, cerramos y presionamos sobre la mesa para que quede cerrado por debajo. Yo les he puesto un poquito de cinta aislante arriba simplemente para que queden bien cerrados y bueno, hemos repetido el proceso y tenemos exactamente dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues pegarlos en nuestro carrito con un poquito de silicona tanto en un lado como en otro, pues los colocamos y los dejamos secar y nada, y ahora solamente nos queda pues obtener lo que va a ser la munición para poder lanzar los proyectiles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un poquito de fósforo de cerilla, ¿no? Lo metemos dentro de los cohetes y una vez que estén nuestros cohetes cargados ya solo nos faltará introducir el proyectil que será pues la punta de una brocheta de madera la hemos recortado y nada, la metemos dentro, la dejamos colocada y con la ayuda de una brocheta, pues la misma que hemos cortado, la punta pues lo empujamos hacia abajo, presionamos para cargarlo bien y que toque el fondo y nada, ya estamos preparados para hacer nuestras prácticas de tiro. Bueno y esto ha sido todo, espero que te haya gustado y ya sabes dale a like, favoritos, comenta y suscríbete. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.